Frate las cámaras de RL Music, compadre, el doble R y dice Por Terracería y también por la ciudad, de ver en cuadrilla vestido de militar Traigo la bandera de las cuatro letras, seco TNG, rifa aquí donde sea Soy el doble R y en Jalisco me verán, en otros estados también me doy a respetar Cuento con equipo y también buen cerebro, y para mi gente limpiamos el terreno Lo que vivió a mis inicios cuando empecé a trabajar, por la necesidad me la tenía que rifar Para mi familia poder ayudar, y con mi trabajo lo pude lograr Y hermanos por los chocos, compadre, los buenos de Culiacán ¡Vamos, abuelo! No me gusta la fiesta, no todo aquí es trabajar No me gusta escuchar, cuando me relajo me pongo a tomar Y una bella dama disfruta por rotar Levanto un abrazo y un saludo especial Para que mis respetos faltan con mi lealtad Para el doy y el tres siempre voy a brincar Me da su confianza y también su amistad Soy el doble R y ya me paso a retirar Tengo estado y nos vamos a cuidar Pero lo que venga le voy a donar Por eso yo no me he hecho la orden, vamos a estar ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.